¡Hola amigos playas! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí por Animal Crossing y por Vichiland Aquí estamos donde lo hemos dejado la última vez y vamos a enseñarles la parte de arriba de Vichiland ¡Vamos para allá! ¿Preparados para la sorpresita que les tengo preparada? ¡Aquí está! ¡El parque de ocasiones de Mario Bros! ¡Yupi! ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Aquí está! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Lo hemos completado! Pues sí chicos, como os había dicho, la zona molaba y va a estar guay. Y aquí tenemos la zona de atracciones que une la parte de Mario con la parte de la zona de atracciones de Vichiland. ¿Qué les parece? Es mi zona favorita porque tiene de todo. Tiene parque de atracciones, tiene comilona, tiene fuegos artificiales, tiene palomitas, tiene golosinas, tiene un caballito, tiene comida, tiene flores, tiene de todo. Tiene globos, tiene burbujitas, me encanta. Y lo mejor que podemos repetir todas las veces que queramos el circuito de Mario. Así que vamos a darle emoción y vamos a repetirlo todas las veces que nos guste. ¡Suscríbete al canal! Aquí ha molado. Me encanta el parque de atracciones de Vichiland. Es lo mejor. Me voy a sacar unas ropas fritas para celebrarlo. Y siempre puedo volver por aquí a empezar de cero en esta maravillosa atracción. Son vestidos de Pich. ¡Me encanta! Y ahora sí, volvemos otra vez a Vichiland. Vamos a enseñar la parte de arriba. Así que vamos a dejar nuestro disfraz, que por cierto, podemos elegir entre Pich y Mario, que por aquí también está. Y vamos a recorrer la parte superior. Bueno, por aquí se me olvidó enseñarles en el anterior vídeo que tenemos una zona que es como el faro, por así decirlo. Y se ve mucho mejor cuando nos alejamos y subimos la cámara. Se ve increíble. Me encanta esa zona. Es de decoración. No se puede acceder, ¿vale? Pero es súper bonita. Tiene el baobá, tiene el faro, tiene una figura de una mariposa celeste y un pequeño jardín de rosas. Y es súper bonito. Y vamos a subir por la otra zona, porque por aquí ahora les enseño por qué no podemos subir. Que por eso se me olvidó enseñar esta zona. Esta zona es de playa también. Es verdad, se me olvidó esta zona, gente. Lo que pasa es que no podía traerles porque si no verían la zona de Mario. Pero es la zona de playa total, ¿vale? ¿Y esto qué es? Ah, un fragmento de león. Bueno, podemos acceder por aquí, que es la tienda. Va a estar la subida que tenemos aquí, la tienda y todo un jardín. Y como pueden ver, de momento tenemos la tienda con un cajero automático donde podemos sacar dinero. Ahí tenemos un carrito de la compra. Y luego por aquí tenemos, esto lo compré antes de ayer, creo que fue como un carrito de mercancía, donde colocaré también cositas y un carrito de cajas usadas, ¿vale? Por aquí por la derecha tenemos otro jardín que conecta con la zona de juegos, que no podemos acceder, como pueden ver, está cerrada. Pero si seguimos por la izquierda, tenemos un pequeño estanque donde podemos capturar todos esos peces de estanque. Y aquí tenemos la zona reservada para los giroides, que saben que los giroides tenemos que enterrarlos y regarlos. Así que pues diseñé esa pequeña banderita que la tienen en mi diseño, por cierto. Y aquí tenemos enterrado un giroide que tendré que sacar, que luego lo sacaremos. Y si continuamos por aquí por la izquierda tenemos la zona de piscina, que luego vendremos a inaugurarla, porque la verdad que ya va haciendo bastante calor y se va notando ya el calorcillo, ¿eh? Por aquí continuamos y tenemos la zona de refrigerios, que vamos, que de momento está poco usada. Solamente tiene uno refresquito, unas papas de beach pan y, bueno, pues una sombrilla y una especie de hamaca. Que ya les digo que me falta bastante decoración. Me gustaría tener más butaquitas por aquí, más cosas de comida, no sé, alguna idea también que surja. Porque esta es la zona 100% de piscina. Y si continuamos por aquí, tenemos que dar un par de saltitos por aquí y por aquí. Para llegar a la zona de la sastrería de las hermanas Maritas. Con una pequeña cafetería que le hace totalmente la competencia a Figaro. Porque aquí tenemos a Star Nook. Esas galletas están buenísimas. Y nuestro maniquí con la camiseta de Pikachu. 100% beach y lane. Ahí tenemos un poco de decoración, un jardincito con flores híbridas también. Ahí tenemos pues ropa de remporada, tal vez, un probador. Y vamos a ver qué ropa vamos a comprarnos hoy. Yo tengo la manía siempre de saludar a ambas, ¿vale? Al principio, si hablas demasiado con ella, te termina dando un montón de diseños que son para estampados. Que también tienes que desbloquear. Pero últimamente está un poco, no sé, ya no me da más. Puede ser que haya llegado al tope, no lo sé. El último que me dio es el de varios. No tengo ni idea. Ya no me ha dado más. Pero bueno, vamos a ver qué tiene por aquí Pili. A ver, tenemos americana. Tenemos camiseta tartán de Madras. Tenemos camiseta calavera. Chaqueta escolar corbata. Delantal corazón. Es que todo lo tengo. Bueno, pantalones de paquitermo no lo tengo yo. Pero no me gusta mucho. Traje coreano. Está chulo, ¿eh? Este está bastante chulo. Vestido camisero sisa. Este no lo tengo. Pero no sé cuál comprarme. Si es este o en azul. En azul me gusta más. Porque este ya lo tengo. Vestido de tréboles. También tengo los lazos. Un casco de rugby. Pero dónde voy yo con el casco de rugby. ¿Esto qué es? Un gorro de capa. Ay, teníamos ayer la ropa de capa. Y no lo compramos. Bueno, no pasa nada. Vaya por Dios. Luego tengo las botas que ya las tengo. Las Mercedes también las tengo. Las sanderas cruzadas no las tengo. Fíjate. Yo compréme estas en verde. Que le pegan bastante. Y de arriba... Aquí ya tengo uno de Dal. Que me regalaron. Así que yo creo que me voy a comprar esto. Sí, básicamente. Vale. Y listo. Todos los días hay que comprar el ropa a Pili Mili. ¿Vale? Es súper importante. No nos van a dar puntos. ¿Vale? Creo que no notan puntos. Ni millas. Ni nada. Pero hay que contribuir. Y luego aquí pegamos un salto. Y tenemos la zona de huerto, ¿vale? Tenemos las zanahorias, las papas, el trigo y el azúcar. Y aquí pues un poco de decoración. Pues por ejemplo una cesta con verduras, una calabaza verde, una... No me acuerdo cómo se llama esto. Una carretilla. Luego la parte de atrás solamente es decoración. Bueno, son flores y árboles. Que no tengo acceso, por cierto. Porque como pueden ver, esto aquí pues no. Y esta parte de arriba que ven, esto lo hice para llenarlo de arbustos. Porque hay un paquete de millas en los que tienes que completar no sé cuántos arbustos. No sé cuántos son, como 50 o algo así. No lo sé. A ver. ¿Estaría por aquí jardinería? No. ¿Por qué está el de aquí? Creo que es aquí. Vale, son 20. Me he equivocado. Pensaba que eran menos. Más que diga. Vale, pues llevo 5 solo de 20. Y quería llenar esto de arbustos. ¿Vale? Así que me falta decorar esa parte. Vale. Pues esta es la parte de huerto 100%. Y esta es la parte comercial. Vale, todo esto es comercial. Tienen aquí pues una cafetería con la sastrería. A ver, me falta muchísimo. ¿Vale? Porque esta parte de aquí, como pueden ver, está vacía. No sé qué pondré por aquí atrás. Luego tenemos esta parte de aquí que es la piscina. Con esta parte que a lo mejor también tendrá algo de comida. Porque yo digo que quiero que sea lo más comercial posible. Quitaremos esta parte de jardín seguramente. Porque tiene demasiado. Que por cierto, aquí pueden ver. No sé cómo se llama esta planta. Pero te la dan cuando consigues casi todas las híbridas. Y luego tenemos por aquí la tienda. Y arriba tenemos la parte de los juegos. ¿Vale? Que también tiene parte de comida y tal. Entonces es todo comercial 100%. La planta primera, podemos decir. Yo creo que sí que está la planta primera. Porque luego nos queda la segunda planta. ¿Vale? Pero tenemos que irnos a la piscina. Porque hace mucho calor. Y ya que les gustó la piscina. Vamos a disfrutar de un día de piscina en Vichiland. ¡Uy! Que hace bastante calor. Tenemos que ponernos algo. Vamos a ir con nuestro... Nuestra sombrilla. No es un paraguas, pero vamos a ir con nuestra sombrilla. Porque hace un poquito de calor. Creo que tengo como un poquito de hambre, ¿no? Así que yo creo que mejor vamos a comprarnos algo de comer para la piscina. Creo que aquí hay helados. Hay cupcakes. Venga, vamos a pillarnos a lo mejor algo de beber. Y yo quiero, pues, un helado de chocolate. Por favor, gracias. Es que me encanta el chocolate. ¡Qué rico mi chocolate! Vámonos. Uy, pero cuidado con el sol. Y cuidado que no se nos vaya a caer como a Lili el helado. Así que con cuidado. Vamos a guardarlo y llevamos el paraguas mejor. Bueno, ya hemos llegado. Pues parece que hay gente por aquí. Porque hay como unas sandales aquí sueltas. Bueno, vamos a dejar nuestro paraguas por aquí. Vamos a tomar un poquito el sol, ¿no? Sí, yo diría que sí. Creo que ya va siendo hora de tomarnos un chapuzón, ¿verdad? Uy, pero si hay una piscina para niños y todo. Ay, cuidado. Que llegamos, que llegamos. Uy, una pelota. ¿De qué es esta pelota? Una piscina para niños, pero no es para nosotros porque somos bastante grandes. Y podemos estar aquí en la piscina tranquilitos. Creo que me voy a sentar un rato en el borde a tomarme un helado, ¿vale? Me encanta este helado. ¿Cuál es el helado favorito de ustedes? El mío es el de chocolate y el de turrón. Me encanta. Creo que mejor me voy a sentar aquí un rato a comer unas papitas y a tomarme mi beberita. Porque me encanta la bebida que me he sacado de la máquina de los helados. O sea, la verdad que está muy buena. Y las papas estas de Beachpan no están nada mal. La verdad que el saladito que tiene me encanta. Mis favoritas son las de estilo normal y la de sabor con jamón. La verdad que no sabría decidir mientras la dejamos en la de estilo normal, ¿sí? Bienvenida a ver el rato un móvil porque yo creo que antes me ha sonado por aquí. Bueno, creo que me voy a sentar un rato más por aquí. Así un poco como a la sombrita del atardecer. Y voy a volver a leer mi libro favorito sobre plantas de Vichilán, que es muy importante. Bueno, creo que hoy ya ha sido suficiente la playa y la piscina. O sea, hemos estado pues que si hemos ido un rato a la playa a comprar algo de comer. Hemos estado por aquí en el solito. Así que yo creo que ya nos podemos ir a casa. Vamos a darnos un bañito en la zona de la playa para quitarnos todo el cloro. Y luego nos vamos a casa, ¿vale? Vamos a darnos una duchita rápida. ¡Uy! Me he mojado demasiado. Vale, listo. Ya nos podemos ir. Bueno. Ya nos hemos preparado. Ya nos hemos duchado. Ya estamos limpitos. Me lo he pasado en grande. Hoy la verdad enseñándoles la parte alta, que es la parte comercial de Vichilán. Que es la parte más bonita, diría yo. Pero aunque la parte alta del todo no se queda atrás. Aún falta mucha decoración. Ya saben que pueden dejar sus recomendaciones, sus diseños. Lo que quieran. Compartir todo lo que quieran por Discord. En los comentarios. En Instagram. Que me encantará leerles y escucharles. Espero que les haya gustado. Yo me he pasado súper bien. Y es que aún nos queda mucho por enseñar. Así que no se pueden perder el próximo vídeo. En el que verán la parte superior. Que es maravillosa. Y sobre todo la isla secreta. Porque hay una isla secreta en esta isla. ¡Les quiero! ¡Chao! Suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo y suscríbete.